Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Fíjense, hoy les hago este videíto porque me parece que hay una información importante, trascendente. ¿Recuerdan ustedes el decreto del 5 de abril de 2023 en el estado de Chihuahua, donde gobierno del estado de Chihuahua, a través de su secretario general de gobierno, determinó el aumento a la tarifa del transporte público a 12 pesos? ¿Recuerdan todo lo que se dijo de ese decreto y lo que se sigue diciendo el aumento de la tarifa? Nosotros como diputados de Moneda nos opusimos, establecimos que era un decreto ilegal, dijimos que violentaba la ley de transporte, dijimos que era injusto que solo se le cargara la mano a los usuarios y pues gobierno del estado sostuvo y sostendrá seguramente hasta el final esa estrategia que ellos tienen como mejora del transporte solo aumentando las tarifas o quitando concesiones, porque eso es todo lo que hay en transporte. Pues fíjense que un juzgado de distrito, el juzgado décimo, concebe ya un juicio de amparo a una de las quejosas, a Carolina Stener, en contra del tarifazo. Dice el juzgado, el juez de amparo, que ese decreto es ilegal, que violenta el artículo 156 y 157 de la ley de transporte, tal como lo dijimos desde que se emitió el decreto, que no toma en cuenta y no incluye dentro del decreto una cuestión de requisitos de cómo llegó el gobierno del estado y el secretario general de gobierno a la conclusión de que debía aumentarse el transporte en la cantidad que se hizo. Y por lo tanto le concede a la quejosa el amparo y protección para efecto de que la quejosa siga pagando la tarifa anterior y no se le cobre la tarifa actual. Y aunque ese es un gran logro y un beneficio para quien promovió el amparo, me parece que la mayor trascendencia es la declaratoria que hace en la ejecutoria el juez de amparo de que el decreto del 5 de abril es ilegal y por lo tanto las tarifas que se han estado cobrando en materia de transporte público en el estado de Chihuahua son ilegales. Y esperemos que los demás tribunales, tanto administrativos como de amparo que están conociendo ese tema, analicen el asunto y tomen en cuenta esta resolución como un precedente. Así es que por eso, amigas y amigos, es una información importante, se las comparto y seguiremos informando respecto de este tema. Muchas gracias por su atención.